¡Turiririrá! ¡Jujú! ¡Hola! 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 ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Eres tan pesada! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hola, querida! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡Aléjate! ¡Oh, no! 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 ¡Te amo y lo sabes! ¡Puedes intentar otra vez! ¡Oh, no! 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 ¿Cómo están, mis pequeños amigos? ¿Qué? ¡Oh! ¡Es magia! ¡Tea! ¡Es magia! ¡Y sueños! ¡Ah! 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 ¡Esos marcas! ¡Listos! ¡Buena! ¡Sí! ¡Supir! Deja eso ahí ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Oye! ¡Lleva a mí! ¡Lleva a mí! ¡La mejor elección! ¡Sí! ¡Lleva a mí! 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 ¡Lleva a mí!